Y bueno, entonces, ¿qué piensas? ¿A dónde podemos ir? Sí, pensé que, no sé, que quizás podíamos ir a algún museo. Me dijeron que este fin de semana hay una muestra que es muy linda. No, igual, sí, no, quizás te aburren los museos y podemos hacer otra cosa o podemos, no sé, o ir a pasear o ir a andar un rato en bicicleta a algún lugar. Mira, mira, hagamos algo. Te voy a hacer una propuesta que seguro no vas a poder rechazar. ¿Qué te parece si en la mañana hacemos algo que te guste a ti y en la tarde algo que me guste a mí? Dale, dale, me parece muy bien. Me parece una propuesta muy equilibrada y justa. Sí. Sí. Ah, ¿sabes qué? Me olvidé que dejé las luces prendidas de la pista. Tengo que ir súper rápido, pero no te muevas aquí, ¿ok? No, no me muevas. No te muevas. Ya vení. Me quedo acá. ¿Hola? ¿Gastón? ¿Qué te parece si en la mañana?